¿Por qué hay esa incomprensión en América Latina del valor? El valor del conocimiento y el valor de estos profesionales que están trabajando, como Obama dice, que los va a retener para impedir que regresen a hacer la competencia a los Estados Unidos. Yo creo que es muy importante lo que el conocimiento le aporta a los países. Toda mi teoría del desarrollo está basada en que los países son ricos no por lo que tienen, sino por lo que saben hacer. De modo que los que aportan al conocimiento hacen un rol fundamental en el desarrollo del país. Es muy importante que los países tengan a sus héroes científicos, tecnológicos, al igual como tienen sus héroes deportivos, al igual como tienen sus héroes militares o políticos. Me parece muy importante que tengan sus héroes científicos y tecnológicos y que sean reconocidos socialmente, no por lo que eso representa para ellos, sino por el ejemplo que ellos pueden representar para los muchachos de 16, 18 años que están pensando qué hacer con sus vidas. Y que una vida en la ciencia, una vida en la tecnología, una vida en el conocimiento, una vida en la imaginación y la creación, es una vida que vale la pena vivir. De modo que a mí realmente me parece muy importante que los países le presten atención a este tema. Ahora, sobre el tema de si los científicos están en el Perú, están fuera del Perú, mire, dónde pagan impuestos, dónde viven, es menos importante que cuáles son las relaciones que mantienen día a día. Yo creo que los científicos que terminan trabajando en las grandes universidades del mundo, tienen una cierta responsabilidad para sus compatriotas, para abrirles puertas, para asesorarlos, para ayudarlos, para ayudar a traer al mundo al país. De modo que hay muchas formas en que esa diáspora de talentos peruanos, sin regresar al Perú, pueden ayudarle enormemente al Perú. Porque la verdad que uno hoy está a un chat de distancia, a un Skype de distancia, a un email de distancia. La pregunta no es dónde uno pasa la noche, sino con quién está uno en relación y a quién le abre uno puertas y posibilidades. De modo que yo creo que una política de entusiasmar a los peruanos con sus héroes tecnológicos y a los héroes tecnológicos y científicos con el Perú, es una política de ganar, ganar. Ricardo, los científicos llamados básicos, esto que buscan a veces las cosas por buscar, dicen, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al CERN, este de Ginebra, que quieren conocer el origen del universo. En esa pasión por investigar cosas básicas, ellos mismos inventan dispositivos que finalmente tienen aplicaciones increíbles en la vida diaria. Por ejemplo, las imágenes médicas salen de ese gran laboratorio. La web sale de ese laboratorio. Sin embargo, en nuestros países se le dice a los científicos que no hay plata para que hagan sus investigaciones básicas, que se dediquen a hacer cosas prácticas, cómo ayudar a los mineros en sus cuestiones ambientales, digamos, quebrándoles esa imaginación, esa ansiedad de descubrir cosas extraordinarias. Entonces, esto, ¿cómo lo analizas? México es un ejemplo, está participando en el CERN con un detector para justamente ver la partícula de Higgs, cosas por el estilo. ¿Cómo analizas esta posibilidad de abrir también a las ciencias básicas el apoyo de los países como los nuestros? Yo creo que la forma como generalmente ocurre de manera orgánica es que los tecnólogos necesitan aprender física necesitan aprender química, entonces necesitamos profesores de física, profesores de química, profesores de matemática. Bueno, y entonces los profesores de física, química, matemática quieren hacer investigación. Si van a ser buenos profesores, no solamente ausentes, sino tienen que investigar. Y claro, como están los investigadores en física, pues harán una investigación más fundamental, más básica en física, en los químicos en química. Y después los ingenieros químicos, que estudiaron ingeniería química, termodinamia y otras cosas, pues inventaron procesos, etcétera, más aplicados. De modo que yo creo que a lo largo de toda la cadena de las ciencias básicas, a las partes más aplicadas de la tecnología, todo el mundo tiene que estar investigando, cada quien a su nivel, en su área. Y investigar es lo que los hace mejores. En la Universidad de Harvard, los profesores damos dos materias al año, y el resto del tiempo estamos investigando. Entonces, claro, ese modelo de negocio es un poco más difícil en países de menores ingresos, donde es muy importante generar un producto educativo universitario de mucho menor costo. pero es la idea de que hace falta generar la capacidad para que los profesores den menos clases porque van a estar haciendo investigación. Y los profesores, en cierto sentido, compran su tiempo de estar dando clases con presupuestos que apoyan proyectos de investigación y desarrollo. Dos materias significa, dos materias al año en un semestre. O sea, es una materia por semestre, si tú quieres. Son tres horas a la semana.